Para las próximas horas, el ambiente será caluroso y habrá vientos de moderados a fuertes, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Del Pacífico, con temperaturas mínimas, mantendremos 21 a 25, máxima de 27 a 34, mientras que de la zona de Ocotal hasta la zona de San Carlos, mantendremos temperaturas de 16 a 23 mínimas, máxima de 24 a 29, región central de la zona de Ayapal, El Coa, Tanto Río Blanco, Triángulo Minero, 18 a 21 mínimas, máxima de 25 a 30, mantenemos en el Caribe de 23 a 25 y máxima de 26 a 28 grados Celsius, las velocidades de viento estarán bastante fuertes, en el territorio nacional, en el Pacífico de 26 a 66 kilómetros por hora, región central de 39 a 63, siempre siendo los más fuertes desde Matagalpa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, en la parte de Jalapa mantendremos condiciones de fuerte viento, en la región del Triángulo Minero de 37 a 41 y en el Caribe de 27 a 28 kilómetros por hora respectivamente, mantenemos siempre este anticiclón localizado sobre Nicaragua hacia el Golfo de México, tenemos el acercamiento del frente frío número 18 que está manteniendo su estacionario en esta zona y existe otro nuevo frente frío que viene desplazándose hacia la zona del Golfo de México, mientras tanto tenemos siempre corrientes de bajo nivel que están afectando nuestro territorio, el cual estarán incrementando como hemos explicado en las fuertes ráfagas de bien, las condiciones para este día miércoles, mantenemos el frente frío número 18 que está desplazándose sobre la parte de la península de Yucatán hacia México, para mañana jueves pues mantenemos la circulación siempre desplazándose otro nuevo frente frío sobre el Golfo de México y para el día viernes y sábado se mantendrá estacionario este nuevo frente frío que sería el número 19, el cual estará generando condiciones de baja temperatura para el territorio de Centroamérica, las condiciones de lluvia para este día miércoles pocas, la mayoría del territorio totalmente despejado exceptuando de Bilgue hacia el Triángulo Luminero, Río Blanco y partes de Jalapa y la zona de La Libertad y San Juan de Nicaragua y alguna lluvia o lluvia ligera en la zona de Managua, mientras que para el día jueves mantenemos también condiciones de Bilgue hacia Ciuna, Río Blanco y San Juan de Nicaragua y Chontales, el resto del territorio despejado con algunas condiciones de posibilidades de mantenerse bastante soleado, el día viernes mantenemos casi la mayoría del territorio soleado exceptuando algunos chubascos ligeros y aislados en las zonas de Huaco, Chontales y entre las zonas de Bluefield, Puerto Morrito y San Juan de Nicaragua mantendremos algunas lluvias y chubascos que se puedan estar presentando, el resto del territorio como hemos dicho este día viernes se mantendrá totalmente despejado y con bastante calor. Para Noticias 12, Gloria Campos.